En Apocalipsis 7, 9 hay una frase sumamente intrigante. Allí se describe una gran multitud. Son los salvos que finalmente están en presencia de Jesús con vestiduras blancas, pero de repente dice algo sumamente extraño. Tienen en sus manos unas hojas de palmeras. ¿Por qué tendrían en las manos unas hojas de palmera? Y más intrigante aún de todo lo que pudiera estar ocurriendo ahí, ¿por qué es importante para nosotros explicarnos justamente ese detalle? Descubrir el motivo te hará entender muchas cosas de la Biblia en general y del Apocalipsis en particular. Comencemos. Acompáñame al siglo XV antes de Cristo. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, primero los lleva al desierto, luego frente al monte Sinaí les entrega las tablas de la ley y entonces le da instrucciones precisas de cómo construir un santuario. A partir del capítulo 25 del libro de Éxodo le dedica 15 capítulos, casi la mitad del libro, para explicar de forma minuciosa de cómo debería ser el santuario o tabernáculo, cómo debían ser sus muebles, los materiales, las fiestas, las vestiduras de los sacerdotes, etc. Era un tabernáculo portátil con sus límites muy bien marcados, dentro del cual estaba delimitado el atrio exterior y dentro de ese terreno había una tienda, el santuario propiamente dicho, que constaba de dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca en cuyo interior estaban las dos tablas de la ley. Era un aula, era una maqueta didáctica donde cada día aprendían sobre la obra que Jesús iba a realizar para salvar el mundo. Todo tenía un significado del santuario, los muebles, los materiales utilizados, cada fiesta que marcaba el ritmo de las celebraciones y rituales, las tareas y los sacrificios diarios que se realizaban, nada era por casualidad. Dentro del santuario había siete muebles de diferentes materiales con una simbología muy amplia y precisa que representaban enseñanzas muy importantes sobre el plan de salvación. En el atrio exterior estaba el altar del sacrificio que estaba hecho de madera de acacia revestido en bronce y el lavacro que era todo de bronce. Luego en el lugar santo estaba el candelabro de oro, era de oro puro, la mesa del pan de la proposición que era de madera de acacia revestida en oro y el altar del incienso que también era de madera de acacia revestido en oro. En el lugar santísimo estaba el arca, el arca del pacto que también era de madera de acacia revestida en oro y por último estaba la tapa del arca con dos querubines labrada en una sola pieza de oro puro llamada el propiciatorio. Y toda la liturgia que giraba alrededor del santuario estaba marcada por siete fiestas anuales. En primer lugar la primera era la pascua, después venía la fiesta del pan sin levadura, la fiesta de las cosechas o primicia, la fiesta de la semana o pentecostés, después venía la fiesta de las trompetas, el día de la expiación o el día del perdón y por último la fiesta de las cabañas o la de los tabernáculos. A partir de ese momento el santuario se transforma en el centro de la religión de Israel. Durante casi cinco siglos fue una tienda portátil hasta que en el siglo X antes de Cristo el rey Salomón construye el primer templo, el famoso templo de Salomón, que no sé si sabías pero no es otra cosa que el santuario de Moisés ha ampliado, más grande pero con exactamente las mismas proporciones que el santuario de Moisés, los mismos muebles, los mismos servicios, fiestas de celebración, etc. En el siglo VI antes de Cristo el templo de Salomón es destruido por una invasión babilónica y 70 años después es reconstruido tal como lo profetizó el profeta Jeremías dos veces y que también lo menciona el profeta Daniel. Aquí en pantalla te dejo los versículos. Fue conocido como el segundo templo y obviamente siempre guardando las mismas proporciones de medidas que Dios le había dictado en el desierto a Moisés y por supuesto con los mismos muebles, fiestas, servicios, etc. Este último templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Así que el santuario fue el lugar de culto del pueblo de Israel donde Dios le enseñó durante nada más ni nada menos que aproximadamente 1500 años el plan de salvación a través de símbolos. Te estarás preguntando qué tendrá que ver todo esto con las hojas de palmera que leímos al principio en Apocalipsis 7 9. Allí vamos. Por un lado los judíos al no reconocer a Cristo como el Cordero de Dios siguieron con los rituales y sacrificios. Cuando Cristo muere Dios muestra de muchas maneras que el servicio del santuario que estaba en Jerusalén y todos los rituales de sacrificio que apuntaban a Cristo debían dejar de funcionar porque Cristo ya había sido crucificado. Vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar en Mateo capítulo 21 versículo 13 cuando él entra al templo lo llama mi casa pero luego ya finalizando la semana cerca de la crucifixión cuando se va en Mateo 23 28 para ya no volver la llama vuestra casa. En segundo lugar en ese mismo versículo dice vuestra casa os es dejado desierta haciendo referencia que la presencia de Dios ya no estaría allí. Y luego en Mateo 27 51 dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo por una mano invisible cancelando Dios mismo la continuidad de los servicios. Y principalmente Jesús se lo deja muy en claro a sus discípulos los cuales lo explican muchas veces y de muchas maneras como por ejemplo cuando Pablo dice en Hebreos 7 27 Jesús murió una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Por consiguiente el cristianismo dejó de practicar los servicios. Ahora presta atención a lo que te voy a decir porque aquí viene el dato que lo cambia todo. El santuario que Dios le dijo a Moisés que construyera era una sombra o modelo del verdadero santuario que existe en el cielo. En éxodo 25 40 Dios le dice a Moisés que lo construya conforme al modelo que se le mostró en el monte. Y el apóstol Pablo explicando precisamente este versículo en Hebreos 8 5 explica que ese santuario de Moisés es figura y sombra de las cosas celestiales. De esta manera todo lo que construyó Moisés era una representación del verdadero santuario explicando como una gran maqueta didáctica llena de simbolismo todos los detalles del plan de salvación que realizaría Cristo en todas sus etapas. El rescate más grande, impresionante, complicado y costoso de todo el universo. Pero acá viene lo importante. Es verdad que el santuario terrenal dejó de funcionar pero cuando Jesús muere y asciende al cielo él empieza a ministrar como sumo sacerdote en el santuario celestial. El verdadero santuario del cual el terrenal de Moisés era una figura o sombra. ¿Estás escéptico? Sigue mirando este vídeo y verás cómo todo tiene sentido. La Biblia está llena de referencias que hablan que Jesús ascendió al cielo a realizar una obra como sumo sacerdote ministrando por sus hijos en un santuario celestial. En el libro de Hebreos capítulo 6 del 18 a 20 claramente nos dice que Jesús entró dentro del velo como sumo sacerdote y en Hebreos 9 11 dice que lo hizo en un tabernáculo hecho más perfecto no hecho por manos. Lejos de olvidarse del santuario como algo del pasado en el Nuevo Testamento se sigue mencionando al santuario y Apocalipsis no es una excepción. Tan pronto inicia el libro de Apocalipsis que en griego significa revelación en sus primeras cuatro palabras Juan dice la revelación de Jesucristo y en el primer capítulo se lo muestra a Jesús caminando en el lugar santo entre los candelabros del templo celestial. Son muchas las menciones directas e indirectas que se hace del santuario en el Apocalipsis. En Apocalipsis 8 versículos 3 y 4 por ejemplo hay una escena frente al altar del incienso y en Apocalipsis 11 19 se menciona el arca del pacto. Por este motivo la comprensión del santuario es sin ninguna duda una llave para entender el Apocalipsis y muchas otras profecías de la Biblia. Como mencioné antes la primera fiesta del año era la Pascua. En la Pascua se sacrificaba al Cordero Pascual un sacrificio con características muy específicas que apuntaban al sacrificio de Cristo. Ese Cordero debía ser macho de un año sin defecto y Dios había dado instrucciones precisas de dónde y cuándo debía realizarse sacrificio. Se realizaba en el primer mueble el altar del sacrificio que estaba en el atrio exterior que simbolizaba la tierra por la tarde antes de la puesta del sol del 14 de Nisan. Pues bien, esta fiesta, la Pascua y el rito del sacrificio pascual era un ensayo que se realizaba cada año durante 1500 años para anunciar la muerte de Cristo que es representado como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tal como el rito lo anunciaba año tras año, Jesús murió exactamente a la misma hora y el mismo día que se realizaba el sacrificio del Cordero Pascual. Jesús fue crucificado antes de la puesta del sol del 14 de Nisan. Cuando en el santuario terrenal se sacrificaba cada día un Cordero, lo importante no era la muerte del Cordero, ya que esto era un símbolo. Lo verdaderamente importante es lo que ese sacrificio simbolizaba, es decir, simbolizaba a Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados. De la misma manera, cuando vemos en el santuario terrenal al sumo sacerdote entrando en el lugar santo y realizando actividades relacionadas con el candelabro de oro, esto no era lo realmente importante, sino lo que simbolizaba, es decir, la función de Cristo en su plan de salvación relacionada con esa escena. Por ejemplo, como la que vemos en Apocalipsis 1.13, donde nos muestra a Cristo en el lugar santo, que es donde estaba el candelero de oro. Vayamos ahora directamente a la última fiesta. Era llamada la fiesta de las cabañas o Sukkot. Y era una fiesta de celebración, donde Dios había dejado bien claro que debía celebrarse con alegría y regocijo, a diferencia de otras fiestas como la fiesta del día de la expiación o Yom Kippur, que debía celebrarse con espíritu contrito. Aquí viene el detalle que quiero resaltar donde vemos que todo encaja perfectamente. Una de las características de esa fiesta de alegría y celebración es que los participantes de la misma debían celebrarlo con ramas de palmeras en las manos. Tal como lo dice en Éxodo 23.40, lo mismo que tenían en la mano los salvos de Apocalipsis 7.9. Ahora sabemos por qué en Apocalipsis los salvos tenían ramas de palmeras en las manos. Nos está explicando de forma cifrada y simbólica que estarán celebrando la verdadera fiesta de los tabernáculos, la última del plan de salvación. Un simple detalle sin sentido ahora no sólo cobra sentido, sino que nos ayuda a entender mucho mejor la escena. En primer lugar podemos ver que el Apocalipsis habla mucho más del santuario y sus fiestas de lo que pensamos, ya que a veces su mención está escondida en símbolos. Por eso insisto que la comprensión del santuario es una llave para entender el Apocalipsis. Y en segundo lugar tenemos otro versículo que nos confirma que cada fiesta del santuario era un ejemplo o símbolo del ensayo del verdadero acontecimiento futuro y trascendente del plan de salvación sobre el cual Dios quería que estemos en conocimiento y expectantes. Ahora bien, si hace dos mil años Cristo, el verdadero Cordero Pascual, murió para redimirnos, realizando por fin el sacrificio que año tras año se venía celebrando simbólicamente en la primera fiesta, la Pascua, y en el cielo cuando todo haya terminado y por fin estaremos salvos delante del trono de Dios, estaremos celebrando la séptima fiesta, la verdadera fiesta de los tabernáculos, es inevitable que nos hagamos las siguientes dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles serían los acontecimientos trascendentes del plan de salvación que las otras cinco fiestas simbolizan? Y en segundo lugar, y lo que no es menos importante, ¿cuántas se han cumplido y cuántas faltan por cumplirse? Bueno, ese será el tema de los próximos vídeos de esta lista de reproducción donde estaremos desarrollando todas las etapas de este increíble plan de salvación a la luz del santuario. No te olvides de hacerle clic al botón de suscripción y a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y recuerda que en la comprensión de estos temas podría estar en juego tu vida eterna y la de tu familia. Gracias por ver el video.